Hola que tal amigos de youtube, en este video les voy a enseñar cual es la diferencia entre las pilas AA y las pilas AAA Estas tres pilas de aquí son las AA y estas tres pilas de acá son las AAA Como pueden ver las pilas AA son un poco más grandes que las AAA En el aspecto del voltaje, tanto las pilas AAA como las AA tienen el mismo voltaje Todas son de 1.5 voltios Por lo general las pilas AA se utilizan para alimentar aparatos o circuitos que consumen una mayor cantidad de energía Y las pilas AAA se utilizan para alimentar pequeños aparatos o circuitos que consumen una menor cantidad de energía Esa energía que contienen son los miliamperios En este caso esta pila de AA tiene una energía de 850 miliamperios Y esta pila AAA tiene una cantidad de energía de 450 miliamperios Esto significa que esta pila puede dar 850 miliamperios en una hora Esto quiere decir que imaginemos que esta pila va a alimentar un aparato que consume 850 miliamperios Bueno, pues la pila va a ser capaz de alimentar ese aparato por una hora Y ya después de esa hora la pila quedaría totalmente agotada En cambio, esta pila que es de 450 miliamperios Si va a alimentar un aparato que consume también esa cantidad O sea, 450 miliamperios Pues sería capaz de alimentar ese aparato durante una hora Ok, ahora Imaginemos que esta pila va a alimentar un circuito que consume 30 miliamperios Bueno, pues vamos a hacer esto Vamos a poner la cantidad total que tiene de miliamperios la pila Que son 850 Bueno, y ahora lo vamos a dividir entre la cantidad que consume el circuito o el aparato Que son 30 miliamperios Y ya, hacemos la operación Y nos da un total de 28.3 Bueno, quiere decir que esta pila puede alimentar un aparato de 30 miliamperios por 28 horas seguidas Y ya después de esas 28 horas ya la pila estaría agotada O vamos a hacer esto Imaginemos que ahora el aparato consume 200 miliamperios Bueno, vamos a hacer eso 850 miliamperios que es la cantidad total que tiene la pila Entre lo que consume nuestro circuito o aparato Que son 200 miliamperios, digamos Y nos da un total de 4.25 O sea, quiere decir que la pila será capaz de alimentar ese circuito o aparato durante 4 horas Bueno, un poco más de 4 horas Ahora Esta pila, que es triple A Tiene una capacidad de energía de 450 miliamperios Y va a alimentar un aparato que consume 50 miliamperios Bueno, pues lo dividimos entre 50 Y esa pila será capaz de alimentar ese aparato durante 9 horas Ahí está Y pues si por ejemplo Son 450 miliamperios lo que contiene Y va a alimentar un aparato que también consume 450 miliamperios Pues será capaz de alimentarlo durante 1 hora Ahí está Esa es la diferencia entre las pilas triple A y las doble A Y bueno amigos Espero que les haya gustado el video Y nos vemos hasta la próxima